¿Cómo me gusta nuestra presentación? ¿Cómo me gusta nuestra cancioncita? ¿Cómo me gusta el candown ese al principio? Sobre todo cuando significa que comienza la semana número 24 de la temporada 2022 del programa de tus sueños. El basta chicos que te dice hola, wasabi. No cap in my caption. Exactamente. Yo soy Lolo Florencia, en el control puesto en el aire musicalización lo tengo el señor Rini, es más conocido como Juan Paredes, más conocido como John Walls, más conocido como el dueño de la riñoteca. Bienvenido Rini. Equipo completísimo en el día de la fecha, ya ha vuelto de un maravilloso, maravilloso tour. La motomami. La motomami. De ahora en más Julián es la motomami. Vamos a decir motomami ahora. El bizcochito, nuestro bizcochito. Son las seis de el bizcochito. Me tengo que pegar un tiro, la escucho de nuevo esa canción. El señor Julianina en nuestras redes sociales. En nuestro Twitch, Alexis Ortiz, arroba soy Alexis Ortiz. Y hablando de cosas que me ponen contenta, más allá del baste, chicos, de tener que reencontrarnos con ustedes al aire, es que estoy con Daniel Curtina. Qué hombre, ¿eh? Qué guas. Sí, sí. Qué chabón. Qué hombre, dice Curtina, ¿no? Qué hombre, sí, Nachi, con B corto. No sé. Ah, qué guas. Qué guas. Con W y U y Eresis. Qué guas. Hola, chaboncito, ¿cómo te va? Bien, che. ¿Qué me dicen? ¿Estás cansado? ¿Querés que hable más yo? Porque estuviste de conductor, ¿eh? Sí, me encanta hacer todo el programa. Hemos hecho un gran programa con todo el aire, lo hemos pasado lindo. Sí, 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 lo escuché, lo escuché. Tuvimos grandes notas. Estoy sorprendido, rápido, no me gusta, no me gusta hacer esto. Pero vuelvo un poquito rápido sobre el programa anterior, con todo el aire. Que tuvimos la suerte de hacer una nota con Alberto Ajaca y con Carolina Ramírez, que Carolina Ramírez es la reina del flow. Sí, claro. Y que, chicos, me están empezando a seguir club de fans. Podemos decir el nivel de simpatía de esa mujer. Ah, no, una divina. Pero, no, un bizcochito. Una divina. Una motomami. Pero ella me contaba, dice, la cantidad de club de fans, que hay páginas de club de fans de ella, que tienen, no sé, 100.000 seguidores. Mi amiga Julieta se acaba de enterar que estuvo acá y me puteó como, no sé. Sí, a mí también me están puteando. Me dicen, ¿por qué no me mandan la foto? Yo no tenía la foto. Bueno, perdón por no ponerme el cholulo. Yo no sabía, perdón. Y aunque hace una nota. Ah, igual sí, ¿cómo no le vas a pedir una foto? Bueno, pero un encanto de gente. ¿Y cómo está Florencia? Yo estoy muy bien, estoy muy contenta de que sea el lunes, ¿eh? La motomami. Después ya vamos a hablar con el bizcochito. ¿La pasaste bien, bizcochito? Que nos cuenta en Buenos Aires nuestro... Fue de corresponsal, pero no nos llegaron las notas. El peor corresponsal del mundo. A cubrir lo que fue el show de Rosalía, que alguien no fue, porque... Claro, no, vi... Esta. Así, claro, los huevos. Yo no soy niña. Creo que vi todo el show. En las historias me lo vi todo. Porque el mismo... Mirá, creo que tengo una amiga que vive en Buenos Aires y estaba al lado tuyo. Te juro, por Dios, que me parece que estaba al lado tuyo. Pará, momento fama a Julián de Espaldas. Acá el Juli... Sí, sí, sí. Un oyente de la radio. Una bastachiquera. Una bastachiquera. Sí, claro que sí. Pero, Julián, te hubieras subido algo, ¿no? Unos vidaitos, arroba, radiosuceso. Ok, el corresponsal. No, una nota. Porque se ausentó cuántos días de acá. Siete. Y entonces, ¿de qué me hablas? ¿Y los viáticos? Por el cielo. Pero no los pagó él de su bolsillo. No estoy segura. No lo sé. Sí, la compañía con la que viajaste, ¿bien? ¿Bien? Bueno, qué lindo, entonces. El show, del 1 al 10. ¿Un 10? Bien, la moto. Se veía muy bien la moto. Bien, la Rosalia. Se veía muy bien la Rosalia. Sí, claro que sí. Pero ya este temita, ya lo podemos, el del bizcochito, podemos ir. ¿Viste? Porque ya estoy un poquito... Y bueno... Es el nuevo meso que más aplaude. Sí, claro, te la queman, ¿no? Pero bueno, Francia, has tenido un lindo fin de semana. Sí, yo he tenido un maravilloso fin de semana. Felicitaseros por la conducción con todo el aire. Gracias. Como siempre, todo lo que te propones, si lo haces con ganas, te sale bien. No todo. Amar no me sale bien. Amar no me sale bien. ¿Y a quién sí, Dani? No hay un tutorial de cómo amar. No, no lo hay. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Qué bien que me hablan de vos. Son cosas que uno no aprende. Uno no aprende esas cosas. Uno no viene con el manual, uno no sabe vivir y cuando lo va descubriendo, se muere. Ah, qué mensaje tan triste. Bueno, no, está bien, puede ir aprendiendo. En el lecho de muerte vos decís, esto era el secreto de... No, no, quizás uno puede ir haciéndolo en el transcurso. Y si hay una de las cosas que no sabemos hacer los seres humanos es criar hijos y amar. Pero siempre hay que intentarlo. Sí, hay que intentar. Hay que poner lo mejor de sí. Hablando... ¿Qué? ¿Intentar tener hijos, dijiste? O criar bien gente. Ah. ¿Quién sabe? No, nadie. Y bueno, entonces, te voy a decir algo. Primero les quiero contar dos cosas. Sufrí un accidente gravís. ¿Doméstico? Doméstico. No me digas. Para la gente del Twitch podrá ver que tengo tres pelos del lado derecho. Ya lo contaste esto. Sí. Sí. Pero sigue sucediendo. Así que ya necesito. Si a alguien más le pasó de quemarse la mitad de la cabeza y se le sigue cazando el pelo en los días subsiguientes, por favor, si me puede dar algún tip. Sí. Más allá de ponerme una peluca y ser Silvio Soldán. Sí. Si alguien tiene algún otro... Porque no cesa. No cesa de caer. Ah. Estás preocupadísima. Sí, Daniel. No, yo pensé que ya había pasado esto. Lo habías contado que te habías quemado. Sí, esto sigue pasando. Por eso te digo yo. Hago así y sale en mechones. Entonces, si alguien me puede ayudar, no sé si me he quemado el cerebro. Bueno, un coincidiro, finasteride. Y volviendo al tema del amor. Sí. Te digo que hoy vamos a tener estreno de un productito nuevo del Basta Chicos. ¿Qué? Producido íntegramente. Sí. Y todo lo que sabemos es que se trata de Amors por el señor Rini Paredes. ¡Epa! Un bloque de amor. Hay una cosita ahí. Sí, sí, sí. Así cortito. Producida por él. Íntegramente. Es meramente de él. Es una sorpresa completa. Me ha traído un guión que yo tengo que leer. Y vamos a ver en la parte última del programa. Entonces, vamos a... Pero qué bien que hay compenetrado que usted es chico con el programa, ¿no? ¿Cómo no? Si es una estrella, una figura. Sí, está bien. Y hablando de eso, hoy Día del Mago. ¡Mirá! Me caigo y me levanto. Rarísimo, ¿no? Sí, no sabía. Porque claramente se lo han puesto ellos. Hoy es el Día del Abogado. Un saludo muy grande a tu madre. A mi madre, por supuesto, de los abogados y a mi padrino también. Un beso enorme. Les abogades de mi vida. Sí. Pero a mi madre, por sobre todas las cosas. Sí, claro. Mi madre, que fue docente de la Universidad Nacional de Córdoba. ¡Qué mujer! Cuando encima estaba... ¿Qué materia? ¿No te acordás qué materia? Derecho laboral. Ajá. Sí, 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 claro. ¿Qué mujer? Bien. Así que sí, un saludo muy grande para ella. Pero Día del Mago. Sí. Y si juntamos magia y amor... Amor. ¿Qué nace, Dani? Si juntamos magia y amor... ¡Es magia! Ay, ¿qué nace? No te sientas en la necesidad, porque la otra vez pusiste una cosa muy fea también, ¿eh? Casi nos levantan de por vida. Casi nos levantan por todo el día. Magia y amor. Magia más amor, igual la X, ¿sabes qué es? Romance. Ah. Me gusta. Si al amor le pones unas pizquitas de magia... Sí. Sale el romance. Y romance de Luis Miguel, ¿no? Te estoy tirando. Por supuesto. Obvio. ¡Qué disco! ¡Para limpiar la casa! ¡Oh! ¡Ay, Daniel! Y vos sabés que lo he hecho, ¿no? Sí, cómo no. Al palo romance de Luis Miguel, trapeas... Mi hermana, que era fan, fan, y sigue siendo lo de Luis Miguel, tenía el CD, el original. El de costado, silueta de costado, así... ¡Facherazo! ¡Facherazo, Luis Miguel! Eh, super... Sandro va muy bien para limpiar la casa. Sandro va muy bien. Pero re... ¡Trigal! Penumbra, penumbra. La casa, divín. Tu abuela era fanática de penumbra. Sí, claro que sí. El Sandro. El romance, que... Estamos acostumbrados a pensar que el romance... Déjame un segundo. ¿Qué te hace falta, nanita, chiquita? Tengo una descarga en el oído y no puedo vivir. Ahí está. Y yo uso muy alto los auriculares, entonces estoy en Houston. El romance que, tal vez en el romance como se piensa antiguamente, era esto, de que alguien se levante en una escena y empiece a cantar esta canción, Subirrely. Pero a mí me tocó el fin de semana poder ver el romance en otras cosas. No mía, obvio. No, no, verlo. En otras cosas. Y... ¿Vos sabés que, por ejemplo, encontré el romance viendo el fin de semana, el domingo, acá por el parque? Fue una parejita grande que había ido a comer a un restaurante. Es tan cara las cosas, hay que decirlo. Pues, sí. Entonces, ella... Para, esto fue así. Yo soy muy de... Esto no sé si está bien o mal. Soy muy de que amo sentarme y observar a la gente. Ok. Y si no llego a escuchar de manera muy espía lo que están hablando, me invento la historia. Pero en este caso, sí. ¿Por qué la invento? Ah, sí. Yo siempre digo, esto es una primera cita. No, bueno, eso te das cuenta. Esos se conocen del colegio. Cuando una primera cita te das cuenta. Estos están aburridísimos hace cinco años. Sí. ¿Me entendés? Así vas inventando la historia. Pero en este caso, eran unos viejitos hablando muy alto. Ok. Lo cual amé porque era mi novela. En un restaurante. En un restaurante. Bien. De acá del parque. Y... ¿Vos sabés que la señora le había pedido... O sea, habían comido algo entre los dos. Pero el señor sabe que era muy dulcero. Y él le decía, papi, vos sos muy dulce. Ah, lo amó. Vos sos muy dulcero, papi, no podés. Porque te estás cuidando. Sí. Y le decía ella. Sí. Entonces, ¿qué hace la señora? Le sacó, en la hora del postre, un tapercito. Ay, le había llevado uno. Con uvas ya peladas para él. Aislamos, señora. ¿Una pareja mayor? Mayor, ¿no? Bien. Aislamos. Y en ese momento yo miré esas uvas. Y me imaginé a ella sacando todo, la pielcita, una por una, para que él no se tiente con un postre. Laburazo. Y dije, esto es el romance. Ahí está. ¿Entendés? Y de una pareja mayor, encima. Que lo vienen haciendo esto, evidentemente, hace 50 años, capaz. Ojalá. Ojalá. Y vos, esa es la típica que vos le decís, mirá vos, ché, gordo. ¡Qué hay! Este, el de la señora le pela las uvas, le pela las uvas. Le pela las uvas. Y vos, ni las señoras. Se tiene que poner los lentes para enhebrar, para pelarle las uvas y que él no se tiente. Vamos. Y el otro, truco, truco. Ella se vio un flan, no sabe lo que era. Pero él no es tan agradecido con ella. Seguro que no. Y usted que no le dice. ¿Ves que es la historia? Sí, 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 sí. De hecho, él sale con la enfermera que lo cuida. Claro, sí, sí, se la está curtiendo. Pero te quiero decir, encontrar el romance en ese tipo de cosas es maravilloso. Vale. Bueno, encontraste un buen romance. El verdadero. Sí, sí, sí. Amor más magia, igual romance. El romance puro. El romance. El de Luis Miguel. El que alguien te hace un sándwich sin que se lo pidas. Exacto, eso es vos. Ah, virtualmente. Sí, claro. La franquicia piensa que ella está enamorada cuando hace un sándwich sin que se lo pidan. Si yo te cocino sin estar obligada. No, no, pero no es cocinar. Sí, sí, pero yo entiendo. No, para mí hacer un sándwich es cocinar. Porque aparte no sé lo que son mis sándwiches. Si ella le hizo un sándwich al chongueo con el que está. Ya está, es otro paso. Es porque está enamorada. Sí, completamente. Es porque está en otro level de relación. Bueno, pero me gusta. Bueno, pero me gusta. Porque. Escúchame. Porque me gusta eso. ¿Cómo sabes? ¿Cómo te das cuenta que estás enamorado? Bueno, en tu caso, haciendo el sándwich. Yo en mi caso, porque de la nada, digo, yo a este guaso le voy a hacer un sándwich. Yo, vos sé que estás en el baño haciendo caca. Tres de la mañana. Está haciendo caca en el baño. Está ahí y decís. Ay, yo a este guaso le voy a hacer un sándwich. Sí, sí, sí. Y se lo va a tener que comer hasta sin hambre. Porque yo llego aparte de esta parte, con esta cara. Sí. Te lo vas a tener que comer. Dice un sándwich. Y seguramente es riquísimo, ¿no? Bueno, porque aparte le pongo, imagínate la onda que le pongo. Sí, no lo juro. Pero esa es mi clave. Sí, no duda. Yo me doy cuenta que estoy enamorada si yo te preparo algo de comer sin que me lo pidas. Sí, está bien. ¿Te olvidás? Sí. Y espero que el otro se cuente, porque capaz que lo agarra y dice, ay, gracias, pero recién comemos. Y no estoy comiendo harina. Yo estoy así. Y me decís, pero comete el sangre. ¡Es mi corazón en un plato! Te voy a arrancar el jugular. ¡Mi corazón entre panes! Claro, pero la otra persona no lo sabe. No, obvio. Ahí está el tema. Porque es raro el tipo de romance que tiene cada uno, ¿no? O la manera en que uno se da cuenta. El otro te dice, no, soy intolerante al trigo. Ay, no me gusta. ¿Tiene mostaza esto? Te comé porque te voy a arrancar la pupila. Te lo vas a comer y me vas a cuidar para toda la vida, hijo de puta. Sí. ¿Cuánto significaba el sándwich, ¿entendés? Es mi alma y mis intenciones entre dos panes. Es tal cual. Y mi tiempo. Sí, tal cual. Así que ese sándwich lo comes. ¿Cuál es el sándwich que haces? Bueno, depende. ¿Qué pan? He llegado a hacer de pastrón. Ok. Pancito con un poquito de... ¿Qué pan? De manteca. No, 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 el blanco. O sea, el lactal. Sí, lactal. Porque si no es baguette. Sí, pero baguette ya me quiero casar. El sábado a la noche. No. Perdón, breve, un apéndice. Sí, sí, claro. Estaba en mi casa. Posta esto, ¿eh? Sentado y dije, ¡ay, quiero comer una baguette! ¿Y cómo no? ¡Ay, quiero comer una baguette! Y dije, voy a salir a buscar una baguette. Era tarde. Estaba la panadería cerrada, todo estaba cerrado. Y dije, ¡che! Porque alguien vende baguette ya hecha, tipo la francesa, ¿no? Con toda la milonga. Sí, 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 sí. Entró pedido ya y no había. No. No había. Porque la baguette, como el buen sándwich... La baguette es serio, ¿eh? Baguette. Usted lo tiene que hacer, o te lo tenés que hacer. Y me quedé con todas las ganas. ¿Vos querés que yo te dé una baguette? Sí. Bueno. No, pero ahora te voy a tener ganas de comer una baguette. Hoy, si alguien me dice, si hay un local... Sí, hay uno. Viste que te lo arman. Hay uno y ahí, obviamente, lo que hizo nada más, tú ya te tiró el dato en Twitch. Pero no hace publi, así que no lo veas. No, no, pero que me lo pase, porque quiero ir a comprar. Ahí está. Ah, bueno. Pero, bueno, un poquito es... El pancito... Voy, Guille. Le pones un poquito de manteca. Bien. Y los 10 segundos para que se tueste y se caliente. Apenas pasa eso, lo das vuelta, cortas a la mitad un ajo y lo raspás en el pan. ¡Epa! ¡Tucu, tucu, 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 tucu. Sí. Y la otra vez yo lo había hecho de... Perdón, lo había hecho de pata flambeada, desmenuzada, que había quedado. ¡Ay, qué bueno! Tomatitos. ¡Ay, qué bueno! Una mayonesa de albahaca fresca. ¡Che! Queso, dambo. Lechuga repollada, la crunchy. ¡Ay! El otro lado, y lo volvés a poner, lo das vuelta de nuevo. Y vamos. Cortadito la mitad y es... Hola, comete el sándwich y llamame para siempre. Sí, Florencia. Sí, qué bien. El momento de que vos te das cuenta, o sea, ¿dónde encontrás el romance en vos? ¿Cómo te sale? Porque no todo el mundo... Hay gente que es súper romántica de por sí. Creo que no es nuestro caso. No. Que es más obvio, ¿me entiendes? Nosotros demostramos, amuela. Tipo Alexis, que hace una carta, le quema los bordes. Nosotros demostramos el amor de otra forma. Nosotros es rarísimo nuestra manera, ¿me entiendes? Es decir, me importa. De esta forma, onda, yo estoy abriendo un vino caro que me regalaron a mí, y te lo estoy abriendo... Y ella no sabe cuánto tiempo pasó ese vino. Y bueno, me interesa. Completamente. ¿Me entiendes? Completamente. ¿Volver a ver una peli para que el otro lo vea? Ah, claro. ¿Me entiendes? Sí. Que ahora decís, ¿no viste esta peli? La vimos de nuevo. Y vos sin contar nada. Cinco horas y medio. Y vos calladito así, y el otro es como... Está bien la peli. La estoy viendo de nuevo por vos. Hija de tú. ¿Entendés mi romance? Y después te cagás en esto. Y me cagás. Claro. Y yo te hice un sándwich. Y vi de nuevo tal peli. Y es importante. Por supuesto que sí. Son las maneras que tiene cada uno de demostrarlo. Que no siempre llegan al otro lado, ¿me entiendes? Sí. Él... Ay, yo también se imagina. No, bueno, pero es una amiga. ¿Y quién no? Bueno, sí. ¿Y quién no? Pero... Cae con una bolsa de consorcio. Pues me acordé que no tenías y tenías que tirar un montón de cosas. Para mí eso, discúlpame. El dictáce. Para mí eso es romance. Vuelveme a poner romance, Luis Miguel, Rini. Ponelo... No, no, todo el programa. Sí, me encantaría. Qué rico ese, ¿no? ¿Me entendés lo que te quiero decir? El que te hace acordar... Che, ¿vos no tenías dentista hoy? ¡Hoy! ¡Ay, Dios! Y no a todo el mundo le cae bien eso. ¿Me entendés el que se acuerde de eso? ¿No tenías que renovar el carnet de conductor? Haceme tu ya. Bueno, está bien. ¿Te ubicás? No a todo el mundo le cae bien. Bueno, que aprendan que no somos buenos todos en el romance. Esa es nuestra forma de demostrar amor. Somos dos personas arcaicas para el amor. Lo somos. Es muy raro que este ser... Estás hablando de vos. ...diga te amo, por ejemplo. Muy difícil. La web. Muy difícil. La combinación de web. Hay palabras que son muy difíciles. Pero yo te lo demuestro. Yo te pregunto si no tenías que ir al dentista. ¿Entendés? No tenías que ir a Celite, bebo hoy. ¿Entendés, Daniel? ¡Ay, sí, claro! El que te dice... Estás por subir el auto de la otra persona y le decís... A ver, prende las luces a ver si están todas bien. ¡Listo! ¡Casate conmigo! ¡Ah, sí! Esto escucho. ¡De por vida! Subí. Eso para mí es... Che, ¿querés que chequeemos las luces de tu auto? ¿Te ubicás? A ver, sí. A mí me vas a disculpar. Porque, Florencia, amor es cuidar al otro. El amor. El amor. El amor, el amor. Cuando te empezás a dar cuenta que te preocupás por el bienestar del otro. ¡Qué hoy! Sí. ¡Qué embole! Pero se confunde en muchas ocasiones... Sí, claro, Dani. ...con eso de que, ah, que me quiere controlar, que me quiere... ...quise yo, si yo sé qué hago. Absurda. ¿Cuándo? Porque te digan lo del auto, lo del dentista, Daniel. Te sorprenderías. Sí, seguramente. Maneras extrañas de demostrar el romance hoy en día. Mira, acá dicen, con ese sándwich a mí se me mueve toda la fruta. ¿Y cómo? ¡Dime de joder! Una buena baguette. A ver. A mí vos me da una buena baguette. Cámbiame un foco de luz a mí sin que te lo pidas. Dale. No, claro. Permítime. Cámbiame la goma en el auto sin que te lo pidas. ¡I dare you! Cámbiame el foquito. La discroquia que me está titilando. Dale. A ver cómo... Porque nos vamos a tener que casar. ¿Y sí? Va a ser así. En un mundo tan difícil, el romance ahora se expresa de otras maneras. Sí. Para mí, esto que hizo esta señora de llevarle las uvas peladas una por una, para mí es mejor que que le caiga con un ramo de flores. Ni hablar. O sea, me parece un gesto... Pero ni hablar. Para que él no se tiente de comer postre. Estoy completamente de acuerdo. Y ya no alcancé a ver esto. Subime un poquito, Rini. Subí. No tengas miedo, ¿eh? Me da ganas de baldear la casa. ¿Qué te pasa? Y no llegué a ver, Dani, pero quiero creer, elijo creer, que le había sacado las pepas también a las uvas. Sí, sí, claro. Esto había pasado. La persona que te da una porción de sandía sin las semillas, ya está. Onda, corta un pedazo de sandía y le saca toda la... Tengamos hijitos y un golden. Sí, claro. Sí, claro. Forever and ever. Forever and ever. Compramos una casa en Horizonte ayer. Sí, claro. Obviamente. Contigo a la distancia. Qué duda, Carmen. Hay maneras, ¿me entendés? Cuando alguien, estás en el auto y en el Spotify pone una canción que claramente a esa persona no le gusta, pero te gusta a vos. Sí. ¿Me entendés? Te pone la guitarra de Lolo y Miranda. Y bueno, mirá como diciendo, yo también te amo. Entonces, ahí va. Sí. Sí. En un mundo tan violento, tan hecho bosta. ¿Por qué el mundo está hecho bosta, chico? Hay que decirlo. Como el que estamos, hay que estar más atentos y buscar la lupita de los nuevos romances. Bien. ¿Y dónde lo ves? Bien. ¿Por qué no sé tú, pero yo, Daniel? No sé tú. ¿Qué cansa? ¿Qué, qué, qué di? ¿Cuántos sándwiches te habré hecho yo a vos sin que me lo pidas y no te das cuenta? Ni uno, hija. Ni uno. Ni uno. En 20 años que te conozco, ni uno me has hecho, ni uno. ¿Te hice salsitas? Sí, pero no me has hecho el sándwichito. Ni uno, Daniel. Ni uno, ni uno. Ni uno, ni uno, ni uno. Ni uno, ni uno, ni uno. Ni uno, ni uno. Ni uno, ni uno. Tu madre sí. Tu madre sí. También. Tu madre me ha hecho unas buenas baguettes. Y tampoco te diste cuenta. Implicable. Sí, claro que sí. Ciertas cositas. Hoy, en el Día de la Magia, y con el nuevo contenido de Amors de Rini, hicimos la suma. Amor más magia, igual romance. ¿Dónde está el romance hoy en la actualidad? ¿Cómo vos mostrás? En la de esta de que arrancan viendo una serie, no sé. La Reina del Flow, que tiene 80 capítulos cada temporada. Y va por el 30, y vos tenés un tiempo libre. Podrías seguir viéndola. ¿No la ves? No. Porque tenés que esperar a Elia o el... Estácito, estácito eso. No, esto lo veo con mi pareja. Disculpame, no lo puedo ver. Y tenés que silenciar en Twitter, todas. Dragón, para no... ¿Me entendés? Porque, porque... ¿Empieces a ver la casa de El Dragón, ya? Sí, vi el 1. A ver cómo empieza, culé. No, sí vi el 1. Tiene la peladita de las espaditas en el coso, en caballo. Sí lo vi el 1. Ah, bien. Sí. ¿Y el 2? No llegué. Pero tú, ayer, ¿vos lo viste el 2? Está bien el 2. Me gustó. Bueno, no importa, ¿no? ¿Y The Box ya lo terminaste de ver? Me quedan dos. Pero ayer le quedaban una. Julián, la semana pasada le quedaba uno. Ahora le quedan dos. Me quedan dos. Sí, sí, sí. Son seis capítulos por temporada. Bueno. La ven en una popa. Estoy, estoy... No, porque duran como una hora, Dani. Sí, no, en una popa la ven. Así que vamos a... Uy, escuchá por favor. Esto no es romper. Esto no es romper. La versión de la barra en vivo de esta canción. Bueno, se te afloja el pantalón, Daniel. Vamos a poner primera, entonces, arrancando con una nueva semana de Basta, chicos. De amor. De amor, de romance y de magia, claro que sí. Todo dedicado al amor. Y con muchísima intriga de qué es lo que nos trajo Rini para hoy, ¿no? Pero aquí tiene un bloque como que la... Me dijo, mira, armé algo, algo me había comentado más o menos, para que me parece que es para los lunes, que bla, bla, bla. Bueno, Rini de una. Rienda suelta a la creatividad siempre, ¿no? Sí, sí, obvio. Y me dijo, bueno, traje una cosita, hay unas partes que vos tenés que hacer. Y le dije, bueno, bueno, esto se hace. Sí. Bueno. Rini Producciones. Expectante. Sí, claro que sí. A la expectación. También vamos a tener Universo de Lola, como todos los lunes, claro que sí. ¿Qué pasa? No, me mando un mensaje a tu madre, que dice que no... ¿Te lo mando a vos? Y... No, no, estoy sin el celo, estoy sin el celo, estoy sin el celo, estoy sin el celo. Está ahí, está ahí viendo Papi de Fútbol, por eso no a ver. Pará, y entonces vamos a... Cámbiate de club, Vista, de puta, tu hija, mola. Cámbiate de club. Cámbiate de club. Cámbiate de club. Así que vamos a poner primera... Bienvenidos a todos. ¿Qué dijo, qué le dice Franchel a Darín en el segundo show? Hay algo que el hombre no puede cambiar de pasión. Sí, la pasión. Sí, claro. Daniel Román. Dale. Bienvenidos a todos. Un maravilloso lunes. Un chichetallero, no lo habéis. Debate, chicos.